Aquí no hayan quedado los de un jinete, vamos a ver a este gran bonita de Moreña que levantará suelta las manos de los que trae el cajón. ¡Procacy! ¡Lista la banda! ¡A otra vez que gran banda, mis amigos! Los verdes están de punta para ver a este gran jinete con buena salida, por favor. Con buen colabado vamos a seguir esta gran... Buenas partes por favor Guillermo. Ayúdenos a tomar el viento, ayúdenos a tomar el viento, que te pongan el jinete. Por favor Guillermo... Péguenos señores y mi bonita, usted lo domina. ¡Paprazo! ¡A otra vez, listo! ¡Listo! ¡Un, uno, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!